Informaciones Generales se expuso cartelería con mensajes concientizadores respecto a la tenencia y cuidado de las mascotas. Este sábado, además, se realizó la búsqueda del tesoro con la participación de un centenar de hernandenses que se agruparon formando 12 equipos para resolver diferentes problemas que se les iba planteando a través de diferentes estaciones. Las Chulas fue el equipo ganador, quienes se convirtieron en acreedoras de una estadía en Santa Rosa de Cala Muchita, en las cabañas de Cova Eco Turismo. Por otro lado, en las instalaciones de Club Atlético Estudiantes se llevó a cabo la fiesta de la familia del Instituto Santísima Trinidad con un amplísimo margen de público que asistió a este evento que anualmente realiza dicho establecimiento educativo. Mientras tanto, en el Salón de Usos Múltiples del IPET número 71, Luis Federico Leluar, se efectuó el sorteo de la tómbola escolar. El terno quedó en manos de Dominga Lenarduzzi con el cartón 854 y Lucy López con el cartón 481. El cuaterno fue para Juan Culazo, Anaí Bustos y Mariela Pelaza con los cartones 123, 419 y 626 respectivamente. La Quintina favoreció a Alicia Recompensa, que tenía el cartón 568. Mientras que la tómbola fue para Juan Culazo, quien ya había ganado el cuaterno compartido. Este domingo se desarrolló el Encuentro de Torinos Club Torino Córdoba dentro de los festejos del Centenario de Hernando, dirigido por Daniel Brogín, el reconocido odontólogo y escritor de nuestra ciudad, quien además se define como amante de los toros. En primer lugar, se concentraron en la Plaza San Martín, luego recorrieron los diferentes barrios para después quedar estacionados en calle Colón frente a la plaza y finalmente fueron retirados por sus respectivos dueños provenientes de distintos puntos de Argentina. Además, Arte Hernando realizó una nueva exposición en Plaza San Martín, donde estos artesanos de nuestra ciudad tuvieron una nueva oportunidad para exhibir sus trabajos, aparte de darle la posibilidad al público presente de adquirir algunos de sus productos. La banda municipal que está dirigida por los profesores Marianela Cheabrando y Gabriel Carranza sigue con los ensayos para la presentación que realizarán dentro de la celebración del Centenario. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! Se presentó oficialmente la página web de la municipalidad. Usted puede visitarla ingresando a www.hernando.gov.ar En los próximos días se hará una intimación masiva a los deudores tributarios para que se acerquen a la municipalidad a regularizar su deuda o a solicitar un plan de pago que según las necesidades de cada deudor puedan realizarse hasta en 48 cuotas.